Hola, ¿qué tal? Feliz Día Internacional de la Familia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y queremos unirnos a esta celebración maravillosa. No puede pasar desapercibido. Tenemos que celebrar a la familia que tenemos, a los que nos han dado abrigo, a la familia que le adoptó, la abuela que le crió, los tíos que le hicieron vivir en familia. Esa familia que nos da identidad, que nos transmite apellido, que nos da la cultura en la que tenemos, pero sobre todo debemos pensar en dejar un legado que deja huella. Usted se levanta como el constructor de una historia, una historia maravillosa que tiene el privilegio de dejar atrás el dolor que ha afectado a la familia de generación en generación. Tiene que tenerlo claro. Si usted no termina con ese dolor, si usted no perdona a quienes le abandonaron, si usted no perdona a quienes le hirieron, si usted no perdona a quienes le abusaron, tristemente tenderá a mantener viva la herida y por lo tanto tendrá una familia dolida, víctima de los errores del pasado. Por eso, para levantar un legado que deja huella, tenemos que comprender que debemos perdonar y dejar ir a los que ya no están. Hay personas que aún hablan aún de aquellos que ya partieron hace muchos años y cuentan el daño que le causaron. ¿Cómo nosotros dejamos de vivir como víctimas cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando dejamos ir? Número dos, tenemos que reconocer lo valioso que hemos recibido de la historia que ha experimentado nuestra familia. Es importante que se pase de generación en generación los valores que han sostenido esta familia, los actos heroicos que han tenido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Pase esas historias maravillosas, cómo se levantaron de la ceniza, cómo lo lograron, cómo emigraron de una ciudad a otra, cómo experimentando el rechazo se levantaron para escribir una historia fuerte. Cuente cómo trabajaron, cómo lucharon, cómo perdonaron los errores. Pase todos los aspectos buenos que su familia ha tenido. Número tres, establezca un código ético que ayude a su familia a entender. Esta familia cree en esto y vive en este código ético. ¿Por qué es importante tener un código ético de la familia? Porque debemos distinguirnos de una cultura herida y lastimada. Usted va a establecer una familia fuerte donde usted les dice lo que creemos. Pero debo recordarle algo. Los valores son la huella que los hombres y las mujeres que más amamos han dejado en nuestra vida. Por lo tanto, el ejemplo es más fuerte que el discurso. Usted no puede dejarlo pasar por alto. Lo que usted habla, cómo usted se comporta, cómo usted trata a su cónyuge, cómo usted se relaciona con los amigos, cómo usted maneja sus finanzas, cómo usted se relaciona con sus padres, establece el fundamento para que el código ético que hemos establecido en casa pueda prevalecer. Por ejemplo, un día a mi familia y yo decidimos que no nos íbamos a gritar y erradicamos los gritos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque culturalmente hemos aceptado los gritos como algo válido. Eso está mal, no está bien. Nosotros tenemos que establecer un código ético diferente. Puede que su familia haya vivido endeudada siempre porque aceptó que la deuda es un estilo de vida y que usted diga mi familia vivirá sin deudas y tendremos lo suficiente para dar con generosidad a otros, pero nunca viviremos como esclavos de quienes prestan dinero. Usted establece una nueva base. El otro principio que usted tiene que entender para dejar un legado digno de ser recordado es que usted tiene que dejar su familia en un mejor nivel. Entonces, quiero llevarlo a una ilustración. Cuando Moisés llegó de este lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, subió al monte Nebo y en el monte Nebo Dios le permitió ver al otro lado del Jordán lo que el pueblo heredaría después y comenzó a visualizar y comenzó a contar al pueblo lo que Dios le dijo. Fue ahí donde ungió a Josué como su sucesor. Fue ahí donde puso el manto sobre Josué. Fue ahí donde impuso las manos, donde lo afirmó, donde lo empoderó, donde lo animó. Lleve a su familia a un lugar alto donde puedan ver al otro lado a través de los sueños lo que ellos van a hacer. Nuestra misión como padres para tener un legado que deja huellas es llevar a nuestra familia a un lugar alto para extenderles las alas y hacerles ver que el futuro tiene sueños por conquistar, tiene desafíos que vencer, tiene montañas que escalar, tiene desiertos que pasar, pero hay una tierra prometida que ellos nacieron para heredar. Usted lo soñó, su familia lo hereda. Usted lo dijo, su familia lo toma en posesión. Entonces tenemos que preparar a nuestra familia para que ellos se vean como conquistadores de los sueños que nosotros hemos tenido. Hay sueños que vendrán de generación en generación y usted tiene que pasarlos. Esta familia fue marcada para llevar esto adelante. No significa uniformidad, no significa que nosotros imponemos lo que nosotros pensamos. Significa que extendemos las alas para que nuestros hijos puedan alcanzar los sueños que Dios ha dispuesto para ellos. Recuerde, los sueños de Dios son tan altos como el cielo distante está de la tierra y de esta manera nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos salgan de la tienda de nuestra campaña para comenzar a contar estrellas. Fue lo que Dios hizo con Abraham y le dijo cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Igual tenemos que hacer con nuestra familia. ¿Cómo hacerlo? Escriba mensajes, ponga videos, cuente historias, guarde fotografías. Recientemente estuve dando un ciclo de conferencias en Londres. Fue una experiencia maravillosa estar con amigos extraordinarios, personas maravillosas que me inspiraron. Había hablado sobre el legado, presenté la foto de mi familia, de Emiliano, el primero de una gran generación y conté todo lo que Dios ha dicho a nuestras vidas de ellos. Al final de una de las conferencias un caballero se me acercó con un tarjetero. Era un tarjetero de cuero elegante y dentro venía 50 libras exterlinas y un papel dirigido a Emiliano. Cuando él me dio, el tarjetero dijo, Sixto, yo quiero enviar esta donación para el ministerio de Emiliano. Emiliano tiene año y medio. Yo me sorprendí. Quise llorar en ese momento. Lo hice con Helen cuando llegué a la habitación. Leímos lo que él puso. Él puso para Emiliano. Emiliano, no sé si te llegaré a conocer, pero quiero decirte que tu abuelo y tu abuela hablaron de vos y yo quería decirte que creo en lo que Dios hará contigo y tu generación. Esto fue extraordinario. Hemos guardado este tarjetero como un tesoro y lo he dado a sus padres, a Daniel y a Rocío, para que lo guarden y puedan dárselo a Emiliano en el momento indicado. Que sepa que cuando tenía año y medio, porque sus abuelos hablaron de él, porque sus abuelos prepararon camino para él, alguien creyó y dio una donación para que él comience a cumplir sus sueños. Cuando usted comparte sus sueños con sus hijos, les ayuda a ver el futuro con esperanza. Le animo a que usted pueda construir un legado que deja huella. Quiero terminar diciéndole que hemos creado una serie de videos con este tema que disfruté hacer, porque ayuda a que usted pueda diseñar un legado. Ayuda a que usted pueda construir un legado que deja huella. Y desarrolla cada uno de los principios que he compartido a profundidad. Vaya a universidad.enfoquealafamilia.com universidad.enfoquealafamilia.com y vea la serie Legado, un legado que deja huella. Feliz Día Internacional de la Familia. Ame su familia, la que tiene, la que usted tiene. No le idealice, porque toda familia tiene retos y problemas. La familia no es perfecta. No existe la familia perfecta. Pero podemos tener una familia en la que sea agradable vivir. A la que sea, en la que sea agradable llegar. Por eso, para que yo tenga una familia en la que sea agradable vivir, debe de ser agradable vivir con ustedes. Porque el primero que debe dar el ejemplo, el primero que debe inspirar un buen ambiente en casa, es usted y soy yo. Pido a Dios que bendiga a su familia y feliz Día Internacional de la Familia en nombre de mis compañeros de Enfoque a la Familia y en nombre mío. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias. 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 Gracias.